Había un lobo con mucha hambre que andaba y desandaba por el bosque en busca de algún alimento. De repente, vislumbró una choza y se acercó a ver qué se le pegaba para su apetito, cuando escuchó que en el interior un niño lloraba mucho y su niñera intentaba calmarlo. —No llores más, mi pequeño, o de lo contrario, te llevo con el lobo —decía la niñera. Al lobo esto le pareció muy bien para su hambre, de modo que permaneció en las afueras de la choza a ver si el niño seguía llorando y se lo llevaba donde él. Tras mucho tiempo de espera, ya en la noche, el devorador hambriento escuchó cómo la niñera cantaba al niño para dormirlo. En el antico ésta decía, duerme tranquilo que el lobo no vendrá y si viene lo mataremos. Al oír esto el lobo se arrepintió de haber desperdiciado tanto tiempo y decidió ir a buscar alimento a otro sitio, no sin antes darse cuenta que había sido indirectamente engañado. Los humanos dicen una cosa y luego hacen otra totalmente diferente, pensó, sin comprender, que habían mal interpretado habituales gestos de amor. Y yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día.